Bueno, Jazzlem, empiézame contando de dónde viene Jazzlem y por qué ese nombre. Honestamente, esta es una pregunta que me hacen en muchísimas entrevistas y nunca la sé contestar porque no recuerdo de dónde viene. Sé que un día estaba en mi casa como tratando de escoger un nombre de usuario para mi cuenta de Instagram por primera vez y no había ninguno disponible. Sí, entonces supongo que a la final fue como un juego de letras y yo dije, ah, pues me suena bonito, a lo mejor lo cambio después. Y nunca lo cambié, se quedó así. ¿Y cómo fue esa entrada al mundo de las redes sociales? ¿Por qué decidiste hacerlo? ¿Por qué decidí hacerlo? Porque estaba en la universidad, estaba estudiando en ingeniería y honestamente se me daba bastante bien, que me quedaba muchísimo tiempo libre y en ese tiempo libre, en lugar de como seguir estudiando un poco más lo que estaba haciendo, como que consumía el tiempo que me quedaba en redes, como que veía creadores de contenido de ese momento, videos de ese momento. Empecé a como a sumergirme un poco en ese mundo de las redes y empecé a cogerle como cariño, como decir, ok, esto se ve interesante, esto puede ser algo que me guste, vamos a intentarlo, vamos a probar qué. Y también porque la carrera que estaba estudiando me aburría muchísimo en esta vez. Pero no solo le tomaste cariño a las redes sociales, sino que la gente en redes sociales, por algún motivo, te tomó cariño a ti. Sí, sí, eso fue algo recíproco, eso fue, de hecho los primeros videos que hice, recuerdo que todavía seguía en la universidad, y antes de subirlo se los mostraba a mis compañeros de clase y les decían, oiga, ¿esto les da risa? Y ellos decían, sí, marica, o sea, ¿cómo hiciste eso? ¿sabes? Y yo no sé, solo se me ocurrió, me decían como, súbelo. Y así empecé, le preguntaba a mis amigos, oye, ¿esto te gusta? ¿Esto se te hace gracioso? Y ellos, sí, sí, súbelo. Y nada, así empecé a subirlo y una cosa llevó a la otra. Bueno, ¿y cómo ese camino en redes te llevó ahora a modelar y a ser parte de grandes campañas, grandes pasarelas con marcas internacionales? Mira, fue gracioso porque, bueno, desde un principio a mí siempre me gustó como el hecho de la moda, o sea, más que la moda fue como, tú sabes que cuando eres pequeño quieres tener ese sueño de, wow, quiero tener un clóset súper grande con todas las cosas que me gustan, ¿sabes? Como ese típico deseo de poner, porque por ejemplo cuando yo estaba chiquito no tenía muchas cosas que ponerme, ¿sabes? Y fue como que, no, cuando sea grande voy a tener una chaqueta para todos los días, un hoodie para todos los días, unos zapatos que pueda cambiar todos los días. Entonces poco a poco fue creciendo ese amor por la ropa y en algún momento personas cercanas a mí me decían como que, oye, ¿tienes la altura? ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no experimentas otras cosas? Y yo les decía, no, pues ya llegará el momento, ¿sabes? Yo como que en mi mente lo materialicé de alguna manera y sabía que iba a suceder en algún momento y afortunadamente sucedió sin apresurarlo, sin presionarlo, simplemente fluyó con el camino que estoy tomando en mi vida. ¿Cómo fue ese primer llamado? ¿Quién fue la primera persona que te descubrió, por decirlo así? Ese primer llamado es muy gracioso también porque fue para D-Square y estaba en Milán. Eso fue en enero de este año. O sea, eso ha sido una locura este año. En enero de este año yo iba por una campaña para social media, o sea, para mis redes, con D-Square y estando en el fitting para, estando como en el fitting probándome la ropa para la campaña, para asistir al show, pues estaban haciendo el fitting para modelos de D-Square. Ahí al lado con Dini Dan, que son los dueños de la marca. Y estando ahí ellos preguntaron por mí, dijeron como, oye, este chico es modelo, este chico va a modelar. Y le dijeron como, no, él viene a la campaña de social media. Entonces me preguntaron si yo quería caminar. Y yo dije, pues bueno, ¿por qué no? ¿Sabes? Vamos a intentarlo. De hecho estaba mi manager que estaba Paula ahí. Y yo le dije, oye, ¿lo hacemos? Y él me dijo, sí, pues dale, si tú quieres. Y yo les dije, ok. Me vistieron, me pusieron la ropa, me pidieron caminar. Caminé y dijeron, ok, estás dentro. Y yo, ok, maravilloso, ¿sabes? Y fue así de la nada. Y al otro día llamado a las 5 de la mañana para el show. Estuvo loco. ¿Y qué marcas siguieron después? ¿Cómo te sientes cada vez que llega una nueva oferta? Increíble. Increíble porque yo lo veía de otra manera. Pero afortunadamente he creado como un vínculo con esas personas. Hoy en día yo puedo llegar y puedo saludar a Dan. Puedo decirle, ¿cómo están? ¿Sabes? Como que más que una relación de trabajo ha sido como una relación de amistad. Después de eso pasó a Ferrari. En Ferrari conocí a Rocco también, que es el diseñador de la marca. Y nos llevamos súper bien. Nos saludamos, nos escribimos, ¿cómo estás? Después de eso también GC10 también. Con Ian Luca también, que es un gran chico también. Que es muy joven y es el diseñador de la marca. Entonces como que se ha creado una relación con todos ellos. Muy agradable. Más que de trabajo, como de... No sé, ¿sabes? Como que hay que vernos, hay que ir a cenar. Y como que esa relación ha llevado a todo eso también, ¿sabes? Y en este tiempo siendo modelo, ¿cómo ha cambiado tu contenido en las redes sociales? ¿O has pensado de pronto en dejar de ser influencer, creador de contenido para mantenerte solo como modelo? Siento que yo jamás me consideré influencer, como nunca me he encasillado en esa palabra de ser influencer. Sino yo soy una persona que comparte su día a día como, ¿sabes? Como el desarrollo personal que he tenido a lo largo de mi vida. Lo he, como que lo he proyectado en mis redes sociales y les he... O sea, es como parte de mi personalidad compartirles como que, hey, miren, estoy haciendo esto. Estoy haciendo ahora esto, 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 esto. Y a la gente le ha gustado, ha conectado conmigo, ha conectado con lo que hago. Ha conectado con la trayectoria que estoy llevando. Y muchas personas me escriben como que, hey, Ian, qué chévere que estés haciendo esto. Me gusta muchísimo lo que estás haciendo. De verdad, me motiva a seguir tu trayectoria. Y eso es bonito. Al final de cuentas, como que inspirar a otras personas es muy lindo, ¿sabes? Como que me siento afortunado de poder inspirar y ayudar a que otras personas vean mi trayectoria y se puedan inspirar para hacer lo mismo y cumplir su sueño. ¿Cómo ha cambiado el día a día de Giancarlo ahora que es modelo? Siento que yo llevo una vida bastante tranquila. Honestamente, o sea, tengo una rutina muy estructurada todos los días. Como mi rutina se basa en ir al gimnasio, mantenerme tranquilo, ¿sabes? No vivir una vida de estreses, como que alimentarme muy bien. Siento que mi vida sigue bastante igual. Un poquito como que manejando los tiempos un poquito más difícil porque tienes que acoplarte a todos esos llamados, a todas esas cosas. Ey, que el día de mañana tienes que estar aquí en Milán, que el día de mañana tienes que estar aquí en París. Entonces, eso es como que, ok, te saca un poco de la rutina, pero al final sigue siendo parte de tu vida y sigue siendo bastante divertido para mí. Siento que si no le tomas diversión a lo que haces o si no le tomas amor a tu trabajo, al final de cuentas nunca lo vas a disfrutar y lo vas a ver como algo malo. ¿Cómo tomó tu familia este hecho? Sé que eres de Cúcuta, si no estoy mal. Sí. ¿Cómo la gente de tu entorno tomó, bueno, ahora este muchacho está en Milán, de un día a otro está en México y está en las pasarelas? Eso creo que ha sido el aspecto de mi vida que más he descuidado porque honestamente hace mucho que no me veo con mi familia. O sea, como que obviamente nos llamamos por Zoom y así, pero el hecho de estar en México, estar en Milán, París, Los Ángeles y así, como que ha sido algo que me ha distanciado muchísimo de ellos físicamente, ¿sabes? Como que no los veo mucho, a veces los extraño mucho, o sea, obviamente nos mantenemos en contacto, a veces ellos vienen a visitarme, pero ha sido como lo más difícil y al final de cuentas considero que es como un punto frágil que tengo porque si no los veo mucho, entonces tengo que como que tomarme el tiempo de reforzar como que eso, ¿sabes? Que me falla. ¿Estás radicado en México? Ahorita estoy en Ciudad de México, sí, pero pues he estado un mes aquí, luego me voy otro mes y así estás prácticamente en constante movimiento todo el tiempo. Ok, ¿y cuál es esa próxima marca con la que vas a trabajar o próxima pasarela en la que vas a estar? Bueno, pues ahorita viene el Fashion Week que es en enero, el Fashion Weeks Men, que es en enero y pues van a haber cositas por ahí, o sea, o sea, no te lo puedo contar porque no sé si si te lo puedo contar de hecho, pero pero pues. Ahí vas a estar. Ajá. Y como meta, o sea, que no lo tengas firmado ya, que no, pero ¿cuál es esa marca con la que en este momento dices, bueno, yo quiero llegar a modelar, hacer pasarela con ellos? Yo creo que he estado bastantes, en bastantes shops de Prada, pero nunca he tenido la oportunidad como de estar modelando uno, entonces creo que para mí marcas con las que quisiese trabajar próximamente definitivamente serían Prada. O sea, trabajar, o sea, trabajar, me refiero a pasarela, y yo creo que sería Prada y empezar relaciones con Valenciaga también, que creo que es de mis marcas favoritas y nunca he tenido como la oportunidad de estar ahí. ¿Cuáles son esas otras áreas del mundo artístico en las que te desenvuelves? Porque vi en tu canal de YouTube música también. Hice música, pero la hice hace mucho, cuando todavía estaba iniciando, y es algo a lo que le tengo mucho amor, pero como me dediqué tanto a redes sociales, descuidí un poco ese ámbito musical que me gustaba mucho. Este año honestamente he trabajado como todo el tiempo, ya casi tengo prácticamente un álbum hecho, pero pues no lo voy a soltar, sino como hasta, no sé, mediados del otro año cuando ya esté. Soy una persona que checa todos los mínimos detalles, y si hasta que todo no esté perfectamente como me gusta no va a salir nada, pero sí he estado en el estudio bastante tiempo este año, o sea, el tiempo que me queda, el tiempo que estoy quieto lo he empleado para estar en el gimnasio, en el estudio, perdón, y también en clases de actuación, que es algo por lo que volví a recordar que me apasiona demasiado, y lo había dejado de lado también por esto. ¿Sabes? Como que como las redes se convirtieron en mi trabajo, descuidé mucho como esas cosas que tanto me gustaban y que había olvidado que tenía pasión por ellas. Entonces he estado como retomando todos, todas esas cosas que me apasionan. Últimas dos preguntas. Primero, recuerdos de tu infancia. ¿Qué recuerdas de ese pequeño Giancarlo en Cúcuta? ¿Qué recuerdo? ¡Guau! No recuerdo que yo me la pasaba como en la calle, o sea, yo vivía en un barrio muy pequeño donde todos se conocían con todos, ¿sabes? Estos eran siete cuadras de la avenida hacia adentro en donde todos los días salía a jugar fútbol, salía a jugar con mis amigos, salía a sentarme en la esquina, comerme un pan con una gaseosa con ellos ahí en la esquina, a platicar. Cosas que ya honestamente ya nadie hace, ya todo el mundo está en su casa jugando. Yo alcancé, alcancé a vivir esa época en la que salías con tus amigos, todos gritaban desde la esquina, vamos a jugar y todos de sus casas salían, ¿sabes? No teníamos como celulares hasta, hasta ese momento. Las escapadas de la casa, me escapaba con mis amigos al río, a escondidas de mi mamá, y luego llegaba y me pegaban. Eso, eso, esos recuerdos siguen latentes dentro de mí. Ok, y ¿cómo no perder el foco cuando eres una persona, como lo dices, vienes de este lugar de Cúcuta, eres un colombiano, un chico que empieza en redes, pero ahora estás, pues, viajando por el mundo con las marcas más importantes? ¿Cómo te mantienes siendo tú, Giancarlo? Creo que más que mantenerme siendo Giancarlo, eso ya viene en cada persona, ¿sabes? O sea, hay personas que se ciegan, no sé, por diferentes, sea por dinero, sea por fama, sea por cosas, y pierden el foco de, en realidad, lo que son, y a veces hay que detenernos un poco y recordar. Más que recordar es como detenernos y ser agradecidos, ¿sabes? Cuando tú eres agradecido, cuando tú eres agradecido empiezas a entender que, que todo en la vida te pasa por una razón, ¿sí me entiendes? Entonces, por ser buen ser humano, por ser buena persona, por ser bueno con todo lo que te rodea, y siento que la clave de todo es ser agradecido y decir, hey, o sea, la vida me está dando todo esto, todo esto que le pedí hace demasiado tiempo, ¿por qué tengo que dejar de ser yo? ¿Por qué tengo que actuar como una persona que no soy? ¿Por qué tengo que empezar a desconocerme cuando no soy ese? ¿Sí me entiendes? O sea, si tú sigues siendo auténtico y genuino con la persona que has sido desde que naciste, pues eso va a ser la clave de mantenerte sereno y real, más que todo. Entonces, yo creo que detenerse a agradecer, todo lo que te pasa es la clave para no perder el foco. Perfecto, Yashlem, pues muchísimas gracias por tu tiempo, espero que tu carrera siga así creciendo y espero escuchar muy pronto tu música. Gracias, cuídate mucho, que estés muy bien.